... Tal vez se lo deja aquí unas palabras. Allá, allá. Sí, señor. Bueno, buenas noches. Ante todo, simplemente agradecer enormemente a Fox por esta distinción, a Peñarol, campeón de la Primera Liga de las Américas, eso es un orgullo muy grande para el club porque la Primera no se vuelve a jugar nunca más, habrá muchas otras Ligas de las Américas, pero la Primera va a quedar en el recuerdo para Peñarol como el campeón de la misma. Y bueno, a una semana de volver a jugar la segunda edición y defender el título, recibir esta distinción es un placer enorme. Y aprovecho para agradecerle también a mis jugadores que no pudieron estar acá, que no pueden estar acá, pero que sin ellos no tendríamos premio, así que bien merecido lo tienen. Que pasen una linda noche y gracias por todo. Buenas noches. Voy a bajar un poco porque no soy viento. Simplemente agradecer, ponerlos en tema, que mi club es un club de barrio y realmente haber tenido este logro es realmente de locos. Para nosotros no solamente es un placer estar acá, sino es un orgullo. Buenas noches y gracias a todos. Y así despedimos a este gran equipo Peñarol de Mar del Plata que ha llevado el básquet a lo más alto. Sí señor, como también Sergio con la selección argentina, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y gran equipo Peñarol, así que felicitaciones. Bueno, yo sé que lo migro el básquet ya terminó, pero sabiendo que estamos en Fox, que nos mira toda Latinoamérica, que hay millones y millones de televidentes, quiero decirte que lo vi ahí atrás y está... ¿A quién? No, no sabes, ¿cómo no sabes? No. No, explotado. ¿Quién? Cuatro Vélez, el más grande, el ídolo, el más grande de América para toda Latinoamérica. Señoras y señores, ¿quieren escucharlo? ¿Quieren verlo cantar? El más romántico, el ganador, el rey. ¿Quién? Pero, por favor, adelante maestro. Muy buenas noches. ¿Pero qué haces, Leo? Este no es Luis Miguel, ¿eh? ¿El Miguel? Ya sé Luis Miguel acá. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no te besas como ayer. Y anoche en la playa, no me dejas llamarte, algo entre nosotros no va bien. Y como dices, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Será que no me amas? Viste, igualito está Excelente ¿No te gustó? A mí me encantó Muchos jugadores de fútbol llegaron a Estados Unidos precedidos de una trayectoria brillante entre otros, David Beckham, Pelé seguramente iniciaron esa carrera en los Estados Unidos alejándose un poco de la asfixiante popularidad que plantea, sin lugar a dudas, el planeta fútbol Pero hay otro caso, el caso de un argentino que ha decidido tomar ese rumbo en la cima de su carrera ese argentino que tomó este destino como un gran, gran desafío Ese argentino que jugó, venció y ganó Ese argentino que vamos a premiar esta noche Es elegido el mejor jugador de la Major League Soccer Cup 2008 Exactamente Un fuerte aplauso para el señor Guillermo Barros Esqueloto Lamentablemente, Guillermo Por favor, que le entregue este premio Fox Sports a su querido amigo Martín Palermo Martín, así que ahí te lo van a llevar, por favor en tus manos Y ahora sí, voy a ganar un poquito el proseño de este increíble lugar ¿Por qué? Porque tal vez llegue uno de los momentos más emotivos de la noche Así que le voy a pedir a nuestro querido director de orquesta algo romántico, por favor Ahí está Se habremos llorado y reído con esta canción, ¿eh? Y qué mejor que para presentar este momento una persona que nos ha hecho reír, llorar que ha tocado nuestros corazones sensibles en toda América Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al gran actor Arnaldo André Gracias, Iván Es un placer compartir esta noche contigo con Gabriel Corrado y con esta ¿Dónde se me fue? Talentosa y excelente mujer Andrea Frigerio Y el próximo premio tiene que ver con el deporte y la solidaridad Y para eso hemos convocado aquí esta noche a un hombre de una personalidad fuerte, importante Un deportista sumamente exitoso que siempre estuvo atento a las necesidades de su gente Me da mucho placer anunciar la presencia aquí en este escenario del señor José Luis Chilaver Muy buenas noches a todos Muy pocos hombres tuvimos la dosis de fortuna de poder llegar al éxito Y desde ya, para mí es un inmenso placer poder hablar de un hombre que ha luchado con mucho sacrificio Somos muy pocos los privilegiados a poder llegar al éxito y que en definitiva, con mucho sacrificio con mucha seriedad, con profesionalismo podemos llegar a la meta Y realmente es un hombre que se ha preocupado siempre por los niños, por los más débiles y ha creado una fundación con su propio nombre Para mí es un honor poder recibirlo en este escenario a una persona que ha ganado todo Y por gracia de Dios Tengo la fortuna de ser uno de los más admiradores